Fiebre en la piel, mis ansias no las puedo contener Encadenado a ti, tus caricias me enloquecen Prisionero de tus labios, esclavo de tu cuerpo El sudor de nuestro ser, es la condena de amarte El ocaso es testigo de este arrebato de pasión Los pecados concebidos nos llevarán hasta la inmortalidad Eutismo en la oscuridad, solidos de placer Al estallar, al estallar Condenado a siempre amarte, por toda la eternidad Atrapado en tu ser mujer Condenado a siempre amarte, por toda la eternidad Atrapado en tu ser mujer Condenado a siempre amarte, por toda la eternidad Atrapado en tu ser mujer Condenado a siempre amarte, por toda la eternidad Atrapado en tu ser mujer Condenado a siempre amarte, por toda la eternidad Atrapado en tu ser mujer Condenado a siempre amarte, por toda la eternidad Atrapado en tu ser mujer Condenado a siempre amarte, por toda la eternidad Atrapado en tu ser mujer 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 Gracias.